La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hoy hemos llegado ya al undécimo domingo del tiempo ordinario, es decir, estamos viviendo todos estos días, todos estos domingos, lo ordinario de la vida de Jesús. Por eso se llama tiempo ordinario, diferente a los tiempos fuertes. Los tiempos fuertes son los que conmemoran los grandes acontecimientos de Jesús, el nacimiento, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor. Esos acontecimientos en la iglesia los llamamos tiempos fuertes. Ahora estamos en el tiempo ordinario, que es vivir lo de todos los días de Jesús. Por eso el evangelio nos va presentando en distintos momentos que hacía Jesús en esa vida ordinaria. Comparto con ustedes el evangelio de este domingo tomado de San Mateo, en el capítulo noveno, versículo treinta y seis, al capítulo décimo, versículo ocho. En aquel tiempo, al ver Jesús a la multitud, se conmovió por ellos porque estaban maltratados y abatidos, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Y llamando a sus doce discípulos, le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermana. Santiago de Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que incluso lo traicionó. A estos doce, los envió Jesús con las siguientes instrucciones. No se dirijan a países de paganos. No entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y de camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Palabra del Señor. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio, en donde aparece claramente como Jesús invita y escoge a doce hombres sencillos, en su mayoría pescadores, y los envía a predicar. Naturalmente los prepara, comparten con Él su existencia durante tres años, y luego los envía a predicar. Y en esa predicación les da como cuatro grandes misiones. Primero les dice, vayan y anuncien el reino de Dios, sanen a los enfermos, en primer lugar. De tal manera que en el ministerio sacerdotal, de parte nuestra, tenemos la misión de sanar. De sanar en el espíritu, pero también sanar en el cuerpo. Por eso tenemos la unción de los enfermos. Pero además también, dice el Señor, resuciten a los muertos. Quizás no es tanto resucitar a la vida, pero sí resucitar cuando hemos perdido la gracia. ¿Cuántas veces, estando vivos, permanecemos muertos porque hemos perdido la vida de Dios? Hemos perdido la gracia de Dios. Y por eso, cuando dice el Evangelio, resuciten muertos, significa que a través del sacramento de la confesión, devolvamos la vida de tantos que se han apartado de Dios. Pero también dice, limpien los leprosos. ¿Qué quiere decir? Pues evidentemente que la misión de cada uno de nosotros está en ayudar a que las demás personas vivan de manera clara, transparente. Que no vivan con lepra, es decir, que no vivan desarraigados, que no vivan entregados al vicio, al licor, a la prostitución, sino que por el contrario puedan vivir la gracia de Dios. Eso es lo que significa limpiar a los leprosos. A través de nuestra acción pastoral, a través de nuestra cercanía con ellos. Y por último dice, expulsen los demonios. Evidentemente que tiene un doble significado. Hay momentos en que realmente el sacerdote debe sacar algún espíritu maligno. Pero evidentemente se refiere sobre todo cuando hable expulsen los demonios, expulsen el mal, el mal que a todos nos acecha y que a todos nos cobija. Como dice San Pablo, cuando me libraré de este cuerpo de pecado. Todos estamos sometidos bajo el pecado y evidentemente necesitamos de la gracia de Dios para tener una vida de acuerdo a lo que Él quiere. Que el Evangelio de hoy nos ayude a nosotros, a cada uno, a ustedes, allá como padres de familia, como profesores, como profesionales. Nos ayude a todos a saber que tenemos una misión que nos ha encomendado el Señor. Y es la construcción del reino de Dios. Es la construcción de comunidad. Es la construcción de fraternidad. Cuanto más solidarios, cuanto más fraternos seamos, más vivimos el Evangelio como el Señor quiera. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. Amén. 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 Amén.